Gil No, me gané una canción Me gané una canción Sí, mientras voy explicando Y entonces No, muchachos, ¿cómo va a pasar eso? Hablé muchas cosas importantes No, no, no Cántela conmigo Sentado en la esquina Pensando como fui tan bien Fui tan bien Juegado por el mambo En un momento así Preciando con las ganas Recuerdo tus palabras Saben que eso va a salir en el video, ¿no? Juegado por el mambo ¿Profe, o sea, no grabaste nada de la clase? Profe, no grabé una clase Grabé la primera sesión Pero Estos 14 minutos que hablé No quedaron grabados Casi lo más importante Exactamente Hola amigo que te acabas de conectar A esta nueva sesión de YouTube Soy tu amigo, el Profe Migue Y pues te perdiste 15 minutos De clase interesante sobre los videos Ajá, que no me digas Igual nadie va a ver ese video Yo miro las visitas Y siempre son Pero bueno Pero bueno, entonces sigamos Entonces nuestro amigo Demócrito Lo que va a hacer Es como Intentar pensar La materia, ¿no? Entonces digamos que algo que tenían también los griegos Es que ellos eran muy libres En el sentido de Intentar explicar el mundo Eran muy libres ¿Cierto? ¿Y eso qué significa? Que ellos no Digamos, si ellos Iban en contra de los dioses Eran castigados Como cualquier dios lo haría ¿Cierto? Pero Ellos podían Pensarse el mundo Digamos, no le iban a castigar a él Por decir No, es que Esto está La materia está formada por una partícula llamada átomo ¿Cierto? ¿Qué significa? ¿Cómo? ¿Qué significaba átomo? Sin ver o sin forma Sin forma, yo lo dije Listo, muy bien Recuerda que significa Indivisible ¿Listo? Pero si le dicen sin forma Pues todo bien No hay ningún problema Esperemos un momentino otra vez Bueno ¿Cómo? ¿Cómo, Casallos? ¿Cómo? No Bueno, pensando en la esquina Digo, sentado en la esquina Pensando No, qué triste En serio, no lo supero No lo supero Voy a escoger un monitor A la próxima Porque me acuerdo de grabar la clase Bueno Yo Listo, Casallos Llore Si usted no lo hace La canción es para los dos Entonces Vamos a ver que Demócrito Empezó a pensarse Esta cuestión Y entonces Ahí quedó el asunto Porque bueno Pues Demás filósofos Empezaron a pensarse También la materia O sea Que esa materia Se empieza a unir Pero pues Si nosotros llegamos Al fondo del asunto Y destruimos la materia Pues no vamos a encontrar nada Se va a desaparecer Y ya Porque pues Esa partícula Ni la podemos ver Ni nada ¿Listo? Entonces ¿Ven esta cronología? Esta línea cronológica ¿Si la están viendo? Si Entonces yo les voy a hacer Una Esperen Les voy a hacer Una linecita acá Chan, chan, chan ¿Ven la línea? Señora Señora, no Señorita ¿Por qué no me casamos? Entonces mire Estamos hablando Del cuatro Uy, perdón Perdón Del cuatrocientos sesenta Antes De Cristo ¿Cierto? Viva Cristo Rey Profesor Bueno Si tú lo quieres Así será Entonces Les tengo la pregunta Del siglo ¿Por qué Del cuatrocientos sesenta ¿Cierto? Acá Nació Jesus ¿Cierto? Siglo uno Chan Se empezó A hablar otra vez De la organización De los átomos Y todo eso Hasta mil ochocientos Catorce De nuestra era Acá les voy a poner esto Miren Esta es la gran Incógnita ¿Qué pasó ahí? Jesús ¿Ah? Jesús Ah bueno Recuerden Que así Haya gente atea Tienen que aceptar Que la persona Más importante Que ha existido En la historia De la humanidad Ha sido Jesús ¿Por qué? Porque Jesús No trajo a ellos Y todo nuestro corazón No, no, no No le metamos religión O sea Digamos Si una persona es atea Pues no No cree en Dios Pero tiene que reconocer Que Jesús Ha sido la persona Más importante Que ha existido En la humanidad ¿Por qué? Porque no La religión No La religión No existió Pensamiento Nos muestró Que nada es imposible Viva Cristo Y eso Y eso no pasó Eso que les estoy mencionando No pasó Ni siquiera Cuando murió Jesús Fue muchos siglos después Pero Lo volvieron La persona más importante ¿Por qué? Estamos en qué Estamos en qué año En 2020 Zapata ya me dio La respuesta acá El que dividió La historia en dos Entonces usted dice Antes de Cristo O sea Usted no dice Antes de No sé Antes de Carlos Elvis Presley Antes de Constantino Antes de Antes de Carlos Exactamente Antes de Carlos Al no ser que usted Esté viendo Code Guías Y usted ya sabe Que si hay una Atención después No mentira No me acuerdo Si en Code Guías O en Gundam Wing Que se cambian las fechas En una En una de las dos En Code Guías No es En Code Guías No es Los mayas Me retrasaron En Code Guías No es Ayer mismo Me la cae Listo Bien Entonces No es en Code Guías Entonces en Gundam Wing Te dice Después de la De la conquista Y cambian el tiempo Pero lo único Si nosotros habláramos Actualmente Nosotros tenemos Una línea Que es Antes de Cristo Y después de Cristo ¿Sí o no? Sí Entonces Es el sujeto Más importante Que ha existido O sea ¿Quién más ha partido La historia así? Nadie 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 No pues Albert Einstein Usted dice Ah sí Antes de Albert Einstein Albert Einstein Fue muy importante Y cambió la historia De la humanidad Total Pero No es antes de Jesús Lo que pasa es que Él se llamaba Jesús ¿No? Pero cuando a él Lo crucifican Le cambiaron el nombre Los católicos Vaticanos A Cristo Por la cruz ¿Sí? O sea Digamos la cruz Ya como símbolo Le cambió el nombre A Cristo Le cambiaron el nombre De Jesús A Cristo Porque es el sujeto Que murió En la cruz Como 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 insignia Prácticamente lo es Un apodo Que el fusero En los romanos En referencia A la cruz El muerto En la cruz Significa Cristo ¿Listo? Está Pero listo Ahora sí Volvamos a la ciencia ¿Qué pasó acá? Eh ¿Qué? Eh Eh Murió O nació Cristo O no es Pero entonces mira Estamos hablando Del 460 Antes de Cristo O sea que pasaron 460 hasta Cristo Y de ahí para adelante Pasaron otros 1800 O sea más de 2000 años ¿Cierto? Sí Y porque no se volvió A hablar de ciencia ¿Qué fue lo que pasó? Además de Cristo O sea Cristo Muy importante Por la religión ¿Qué pasó con la religión? Por la religión Los católicos Profe Los católicos Decían que Todo era Dios Bueno Recuerden que En verdad son los católicos Ya después más adelante Pues El que más rigió Fue el catolicismo Sí Pero recuerden que Ya después Hacia 1600 1700 Llega el protestantismo También ¿No? Va a ser el protestantismo ¿Listo? Eso también va a ser Muy importante Porque ellos Recuerden que La ciencia Es hija De la religión Si no hubiera existido Esa religión No hubiéramos existido La ciencia actual ¿No? Sí ¿Pero qué más pasó allí? Eh Católicos América Ah bueno Importante lo de América Porque Acá había otra Otra religión Recuerden que Acá en América Se suponía Que ya habían llegado Antes Los Los bárbaros No Los chinos Bueno En Norteamérica De pronto Sí los vikingos Ya habían llegado antes Pero Acá En Sudamérica Bueno De pronto Norteamérica también Habían llegado Los chinos ¿Qué pruebas hay de ello? O bueno ¿Qué Sí como Ah Chinos 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 Si ustedes miran Los indígenas Los indígenas Tienen el pelo Liso Y muy puntiagudo Los ojos rasgados Son cachetones Como los chinos Lo que cambia Es el color de piel Eso es lo que cambia Esa es una de las más fuertes Digamos Teorías Que dice Que ellos habían llegado antes Y por eso llegaron acá Los indígenas Otros dicen Que fue el paso Desde Rusia Hacia Norteamérica Y ahí empezaron A bajar los humanos Porque pues se sabe Que el humano Surgió en África Pero Digamos que los chinos Ya llevan una ventaja Pero lo que principal Bueno Para ir Avanzando en tema Les voy a poner Una cancioncita Para que la escuchen Para que A ver si le dan A lo que estoy pensando Y ya le dieron Pues que sí fue la religión Pero hay algo más grande Entonces vamos a ver No lo conocen Un baile de boda Entonces los hermanos Green Ajá Exacto Muy bien Lo veo muy mal Ni idea No saques Cuentos de los hermanos Green Así sé Pero nunca había Escuchado esta canción Ay ese litro Es el litro De los hermanos De los hermanos Green Pero solo para analizar algo No es que es muy interesante Para analizar algo Casayas por favor Todos los fines de semana Gracias A las 7 de la mañana Los episodios De mi anime favorito Se levantan los hermanos Los hermanos Yo lamento A ver los hermanos Green Casayas Estando acostado En la cama Prendes el televisor Y te pones a cantar Listo Muy bien Qué mala infancia Ajá Sí Casayas nos decepció Yo creo que Cuatro o cinco generaciones Hemos tenido Esa canción Desde la infancia Amigo Pero es que a mí No me gusta O sea Según Los hermanos Green son más Por Disney Porque Disney De eso Casi todas las historias En Disney No me dan eso Yo no soy tan fanático De Disney Profe Sablas películas Bueno no sé Si se dan Esa serie Japonesa O China No me acuerdo Si es japonesa O China No me acuerdo Pero Pero ¿Alguien sabe Quienes fueron los hermanos Green? Unos hermanos Que Ay no Yo no tengo la punta La lengua Hermanos ¿De dónde eran? De Vista No eran chinos Ni japoneses No eran Sí Tampoco eran de Estados Unidos Eran de otro país Eran rusos No Grecia Casi pero no Alemanes Eso alemanes Eran alemanes Y los alemanes Se fueron por muchos poblados De Alemania Y de Europa Recogiendo historias Y generaron un libro Contando historias Y cuentos De lo que creían Las personas O sea Lo que sale en cuentos De los hermanos Green Que nosotros ahora Vemos como historias Realmente era la realidad De los europeos En ese momento ¿Y en qué opinan? Dime ¿Ellos eran gemelos ¿Cierto? No Creo que no Creo que no eran gemelos Sino simplemente ¿Por qué? Digamos que yo por ahí Vi que habían dicho Que nacieron el mismo día La misma fecha Miremos la verdad No tengo idea Sí Entonces Ludwig Emil Green Y Jacob Green Entonces ¿Cómo que sí? Eran gemelos Tal vez Porque los hermanos Green Dice Metámonos en Wiki Wikipedia Wiki Wiki Wikipedia Entonces Jacob Green No mentiras Mira Jacob Green Nació el 4 de enero De 1785 Y murió El 20 de septiembre De 1863 Un año después Nació el otro El otro 24 de febrero De 1786 Y el 16 de septiembre De 1859 Listo Entonces los hermanos Green ¿De qué nos hablaban? ¿De qué época nos hablaban? O sea Ellos son modernos ¿No? Pero nos hablaron De otra época ¿Cómo se llamaba Esa época? La época dorada ¿Epoca doradísima? ¿Cómo se llamaba? Esperaron Ahí ya está Fe Feudalismo Feudalismo Esto Feudalismo No va a borrar O bueno Sí O lo borro O no lo borro No mentiras Sí borro ¿Por qué se caracterizó El feudalismo? Una pregunta ¿Cómo en la canción principal De los hermanos Green Ellos no aparecen ¿No? Ellos no aparecen ¿Verdad? O sea Ellos no aparecen En ninguna historia ¿Verdad? ¿Quiénes? ¿Los hermanos Green? No Ellos solo recogían Los cuentos Mi amor Y mejor dicho Ellos se sentaban A escuchar A las personas De los poblados En que creían antes Y empezaron a escribir Eso que la gente Les decía Y ahí nacieron Los cuentos De los hermanos Green Son historias Que la gente Realmente creía En el medioevo ¿Cierto? Acá me está escribiendo Zapata Me escribió Es medieval Es decir Estamos hablando De la edad Media ¿Listo? Esto que estamos viendo Es la edad media Así se le denominó A esta época ¿Cierto? Y entonces En la edad media Había una cuestión Llamada el feudalismo ¿Por qué se caracterizaba El feudalismo? Por varias cosas Que vamos a ver En esta imagen Mirenla acá Me encanta ¿Te gusta el feudalismo? Imaginémonos un momento Imaginémonos un momento Que nosotros viajemos allá Llegaríamos a De pronto a Trek Llegaríamos a ¿Qué otra película? Tenía una en mente Y se me fue Encantado No ¿Qué se llama? Enredados 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 ¿Por qué lo digo? Es que si te das cuenta Por ejemplo Yo no sé en qué año Pero eran como Tipo 2015 ¿Cierto? O sea Daban unas series Muy chéveres Pero ahorita Pasan pura Soy luna Debajo de mis patines Unas cosas todas raras ¿Qué es eso? Bueno Disney antes Y Disney digamos Que surge con lo que Les voy a decir Surge con lo denominado Las princesas De Disney Y es que las primeras Películas O sea Ahorita es un poco Diferente Pero las primeras Películas que surgen De princesas De Disney Estaban recreadas En En la Edad Media En la Edad Media Sí O sea Inspirados De pronto tal vez En los hermanos Green Pero digamos Pasaba una cosa Y es que Imagínense ustedes Ustedes se han visto Una serie que se llama Game of Thrones No O sea No profe No la puedo ver ¿Saben de qué trata? De juegos De unos imperios ¿No? Hay unos reyes ¿Cierto? Y se están disputando El poder Pero entonces Esa estructura Es muy medieval También Entonces hagan de cuenta Todos nos hemos visto Trek ¿Sí? Por lo menos La 1 de Trek O bueno No profe En la vida he visto Trek Nunca No pero esto es mucho No Es broma Es broma Yo he visto Las 3 Con el dolor Pero tengo que sacarte De la De la reina Peor ¿Qué casalías profe? Peor Peor No profe Yo he visto las 3 A Camilín A Camilín le sirve Porque se ha visto Seven Deadly Sins Y Seven Deadly Sins Se mueve Digamos Como en esa lógica Hay reyes ¿Cierto? ¿Y qué pasaba con eso? Pues digamos que Después de que muere Jesús Más o menos Hacia el siglo III Después de Cristo Hay un emperador romano Que se llama Constantino Y para la misma época Se empezaron a organizar Voy a silenciarlo No profe No 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 O sea No los voy a dejar Mudos Solo les voy a silenciar Es que hay un ruido allí Profeo es que hay unos Que se les olvidó Apagar el micrófono Y se escucha El de la empana El del gas Por allá pasa un carro Se llegó el domicil Que vaya a comer Entonces miren Mano Entonces miren Cuando se empezaron A organizar Esto de los reyes ¿Cierto? De los reinados Había una figura Muy importante Dos figuras muy importantes Que eran Los reyes Y Los sacerdotes ¿Cierto? Los curas católicos Porque ¿Qué era un rey? ¿Alguien sabe Qué era un rey realmente? Según Lo que yo se entendía ¿Qué era? Profe Un líder ¿No? Además del líder ¿Quién escogía ese líder? Según Las creencias ¿Quién? Nadie Yo digo que Que de ahí viene La democracia Y eso ¿No? Bueno no Ya después vendría Ya vamos a hablar de eso ¿Listo? Pero realmente El rey Era un designado De Dios O sea cuando empezaron Los reyes Quienes gobernaban Eran los enviados De Dios En la tierra Entonces si ustedes Miran por ejemplo Esta Esta imagen O muchas coronas Que tenían los reyes A ver Acá Se alcanza a ver Tienen una cruz Tenían adornos De cruces Porque ellos eran Unos enviados de Dios Y por eso al lado Siempre tenían al clero ¿Qué era el clero? La iglesia ¿Sí? Ellos siempre estaban Con los sacerdotes Etcétera Porque ellos eran Unos enviados De Dios En la tierra Y los sacerdotes También ocupaban Un puesto re importante Muy importante ¿No? Mira acá Rey Clero y nobles Caballeros ¿Cierto? Y los demás Y los demás Plebeyos Los plebeyos Exacto Entonces miren esto En ese momento Como Dios era el que mandaba O sea el cristianismo ganó ¿Cierto? Entonces los pensadores Fueron quemados Porque Quien fuera en contra De lo que decía la iglesia Los iban a quemar ¿Listo? Entonces digamos que Ahí se frenó En esa época Se frenó Todo lo que Los avances En términos de ciencia No, no estoy diciendo Ni que la religión es buena Ni que es mala Sino estoy contando Lo que pasó Históricamente Para comprender Cómo es que la ciencia Empezó a desarrollarse Y para entender Por qué la ciencia Es hija de la religión ¿Listo? Es hija de Dios Prácticamente Entonces Solo había Unas personas En ese momento Que podían pensar Digamos Si ustedes Se han visto La casita del horror De los Simpsons Donde son como Hansel y Greta O sea Que Bardi y Lizal Son abandonados En el bosque Y llegan a la casita De Dulce Refe Creo que sí Pero no lo recuerdo Al 100 Bueno Si algún día la ven Pues piensen En eso también Digamos Todos esos cuentos De las brujas Además Uno no tiene la imagen De que son malas Pero en su momento Las brujas eran Como unas Curanderas Llamémoslas así Curaban a la gente Con plantas Y ya después Eso la iglesia No estuvo de acuerdo Y las empezó a quemar Porque eso era Del diablo Todo lo que no estuviera Avalado por la iglesia Era del demonio Los únicos que podían Acceder a los libros Y estudiar ¿Quiénes eran? Los reyes Ni siquiera Bueno Los reyes podían Acceder a documentos Pero sobre todo El clero Los sacerdotes Profe Ahí se creían Que eran brujos O brujas Porque decían Cosas científicas Y con coherencia Sí, claro Claro Digamos por ejemplo A Galileo Galilei Casi lo queman ¿Cierto? Porque pues Galileo perfeccionó El telescopio Y empezó a hablar De los planetas Y empezó a decir Que los planetas Tenían Algunos tenían Anillos Algunos tenían Lunas Algunos tenían Un montón de cosas Y entonces dijeron ¿Y este man Que Vamos a quemarlo? Y él dijo No, no, no La verdad es que me confundí No, todo lo hizo Dios Profe El telescopio Me lo mandió Dios Ajá Y se salvó Pero le tocó Retractarse Dime Mira que digamos Que pues Lo que tú nos estás contando Pues yo no sé Pero digamos Que eso se ha venido Por decirlo así Evolucionando Porque si te das cuenta Yo no me acuerdo En qué año Pues lo que pasó Con Pues no es No es como muy Relacionado Pero sí tiene algo que ver Lo que pasó con Jaime Garzón Por lo menos Entonces yo digo Que ahí ya es como No sé cómo llamarlo Profe Como También Es lo que tú dices Que Yo digo que Libertad También vendría siendo Libertad A expresarse Pronto Entonces en todo eso Ya ha ido cambiando Pues un poco Pero igualmente Eso que tú dices También lo vamos a tocar Bueno no directamente Digamos con este caso Pero sí Actualmente pasa lo mismo Porque Todo esto pasa Por un juego de verdad La verdad en este momento ¿Quién era? Dios La verdad actualmente La establece la ciencia O sea ahorita se impuso La ciencia sobre la religión ¿Sí? Y ya después Más adelante vamos a ver Cómo es que se impone Esa verdad Por eso es que nosotros Creemos muchas cosas Que a veces no deberíamos creer De una parte Y de la otra ¿Listo? ¿Estamos? Bien Entonces miren Nos vamos a volver a conectar No Yo voy a dejar hasta allí Hasta donde llegue Y porfa Casallas que va a ser mi monitor Me recuerdan Dónde quedamos Porque es que yo avancé Mucho más con el curso de ayer Pero es que ustedes Están participando más Entonces por eso Nos demoramos un poco Pero está súper bien ¿Cómo vamos? ¿Listo? Listo Entonces miren que Nosotros vamos a empezar A hablar De San Francisco de Asís ¿Saben algo de San Francisco de Asís? Perdón ¿Saben algo del gran y maravilloso San Francisco de Asís? No Profe Yo lo conozco Pero si me olvidé Bueno Pues San Francisco de Asís Prácticamente Es el padre O bueno El que gestó todo Para que se diera la biología moderna ¿Sí? Porque San Francisco de Asís Era un man Muy Muy adinerado Un rey Bueno Era un príncipe En aquel momento Francés Y su padre Cierto El rey En Asís Tenía todo el control Tenía todo Y el San Francisco de Asís Era un príncipe Que le gustaba ir a la guerra Y convertir Recuerden que las cruzadas Era convertir personas Que no creían A punta de espadazos O te conviertes O te clavo la espada Eso era así En las cruzadas Y él se fue a pelear Cuando iba viajando Tuvo un sueño Que Dios le dijo Como no Usted está haciendo las cosas mal Cuando volvió San Francisco de Asís Abandonó A su papá Y se fue a vivir Con los leprosos Y con los animales Porque él decía Que la iglesia Debía ser pobre En ese hecho Que parece un poco De todo menos científico ¿Cierto? Él empezó a vivir En los bosques Y en los bosques Se dio cuenta Que los animales Tenían relaciones Entre ellos Y que eran muy interesantes Además Y que respondían A ciertas conductas Del ambiente Y todo eso Fue el primero Que uno conoce Que habló del ecosistema Entonces voy a dejar hasta ahí Porque ya se va a cortar Y no volvernos a conectar Recuérdame Casillas Que quedamos En el espadalismo A partir de San Francisco de Asís ¿Listo? Chao profe Casillas Sí